Bienvenidos a la formación de ARCET, Transformación de Datos de la Observación de la Tierra en Conjuntos de Datos de Infraestructuras de Edificios para la Modernización del Riesgo de Desastres. Me llamo Marina Mendoza y soy de ImageCat. Es un placer darles la bienvenida a la primera parte de esta serie de tres seminarios web. Antes de empezar les informaré brevemente sobre el programa de ARCET. Para aquellos que no estén familiarizados con el programa de capacitación de teledetección aplicada o ARCET, ARCET forma parte del programa de desarrollo de capacidades en ciencias aplicadas de la NASA. ARCET proporciona formación accesible, relevante y gratuita sobre satélites, sensores, métodos, herramientas y aplicaciones de teledetección adaptadas a públicos con distintos niveles de experiencia. Nuestros cursos abarcan una amplia gama de conjuntos de datos y herramientas de análisis y sus aplicaciones a la agricultura, el clima, la resiliencia a los desastres, la conservación ecológica, la salud y la calidad del aire y los recursos hídricos. Las capacitaciones se ofrecen en línea o en persona. Están disponibles gratuitamente para cualquier persona con conexión a internet y se imparten en directo y dirigidas por un instructor o de forma asíncrona y a su propio ritmo. Los cursos de ARCET son bilingües y multilingües y utilizan exclusivamente software y datos de código abierto. Desde 2009 el programa ha llegado a más de 100.000 participantes de 170 países. Le animamos a que visite nuestro sitio web para obtener más información sobre el programa. Todos los materiales de ARCET están disponibles gratuitamente para que los utilice y adapte a su plan de estudios. Si utiliza los métodos y datos presentados en los cursos de formación ARCET, por favor incluya un breve reconocimiento del programa de capacitación de teledetección aplicada ARCET de la NASA. Las siguientes diapositivas le proporcionarán una visión general de esta serie de seminarios en línea de tres partes. ¿Por qué es importante la evaluación del riesgo climático? Incluso con una reducción drástica de las emisiones de carbono, los impactos a corto y mediano plazo son inevitables. Los impactos y riesgos del cambio climático son cada vez más complejos y difíciles de gestionar. Los efectos del cambio climático en las infraestructuras humanas no se conocen bien y varían drásticamente según el lugar. Comprender los riesgos del cambio climático específicos de cada comunidad es fundamental para evaluar las estrategias de adaptación. Siguiendo los enfoques descriptos en esta formación en tres partes, los participantes serán capaces de reconocer qué es la vulnerabilidad de los edificios y por qué es importante para la modernización de riesgos. Identificar los elementos básicos de la modelación de riesgos de amenazas naturales y la estimación de pérdidas de activos. Identificar los enfoques fundamentales para desarrollar modelos de exposición de edificios utilizando datos y herramientas de observaciones de la tierra. Aplicar un procedimiento básico para modelar las características de exposición y vulnerabilidad de las infraestructuras edificadas a partir de datos de observación de la tierra. Evaluar conjuntos de datos de exposición específicos de edificios para identificar componentes claves de ajuste, validez, coherencia y rectificación de sesgos. Evaluar el uso adecuado de los datos de exposición de edificios modelados para una comunidad determinada. Aplicar estrategias para identificar y abordar consideraciones de equidad y sesgo. Aplicar enfoques para validar los datos de edificios con imágenes para conjuntos de datos regionales. Documentar el proceso de desarrollo a la exposición mediante metadatos para que otros puedan comprender el proceso utilizado, las limitaciones y cómo actualizarlo si fuera necesario. Los prerequisitos para la formación en tres partes son fundamentos de la teledetección y comprensión básica de la gestión del riesgo de catástrofes. Se proporcionan enlaces a cada una de estas formaciones y les animamos a que les repasen para familiarizarse con el contenido relacionado con esta formación. Vamos a hacer un repaso de los conocimientos previos. La ciencia del cambio climático nos habla acerca del clima regional. Los especialistas en peligros o amenazas nos hablan de las amenazas, inundaciones, sequías, granizos, tornados. Los sistemas de información geográfica, SIG, y la observación de la tierra, o por sus siglas en inglés, nos dicen qué es y dónde está la exposición. Los ingenieros nos informan sobre la susceptibilidad de los daños, la vulnerabilidad. Juntos nos dan el riesgo, la probabilidad de impacto. Los SIG o sistemas de información geográfica son fundamentales. Los SIG proporcionan el pegamento digital entre disciplinas, la evaluación de nuevos sensores, tecnologías y conjuntos de datos, por ejemplo, OSM, LIDAR, los drones. Comprender y comunicar los conceptos e imitaciones claves de los SIG. Fusionar, armonizar y evaluar la calidad de los datos de bases multimodales. Durante la próxima semana habrá tres partes de dos horas que incluirán presentaciones y sesiones de preguntas y respuestas. Todos los materiales y grabaciones de cada sesión están disponibles en la página web de la formación. La parte 1 se centra en el marco teórico para el apoyo a la adaptación climática en función de la demanda. Habrá una tarea que se publicará el 10 de octubre con fecha límite de entrega el 24 de octubre. Se otorgará un certificado a quienes asistan a todas las sesiones en directo y completen la tarea antes de la fecha límite. Lo que nos lleva a la primera parte donde cubriremos el desarrollo de datos de exposición regional con observaciones de la tierra. Los objetivos para la primera parte de la serie de webinars son los siguientes. Al final de la parte 1 los participantes serán capaces de reconocer qué es la vulnerabilidad de los edificios y por qué es importante para la modelación de riesgos. Identificar los elementos básicos de la modelación de riesgos de amenazas naturales y la estimación de pérdida de activos. Ahora tengo el placer de presentar a los formadores invitados al seminario web de hoy comenzando por Marina Mendoza, quien les habla. Soy ingeniera en ImageCat. Voy a estar acompañada por mis colegas Georgiana Esquivias, analista senior de proyectos de ImageCat y Shen Huiju, a quien llamamos Zee, programador senior también con ImageCat. Escriba sus preguntas en la casilla denominada questions y las responderemos al final de este webinar. No duden en escribir sus preguntas mientras vayamos avanzando. Intentaremos responderlas durante la sesión para preguntas y respuestas después del webinar. Las demás preguntas las responderemos en el documento de preguntas y respuestas, el cual será publicado en la página web de la capacitación aproximadamente una semana después. Estamos encantados de tenerlos con nosotros en esta capacitación. Vamos a comenzar. En esta presentación vamos a hablar sobre qué son los datos de exposición y cómo se utilizan en el proceso de estimación de pérdidas. Realmente cuando hablamos de datos de exposición, en particular de edificios, muchas personas se imaginan este tipo de imágenes. Son renders de arquitectura. Puede ser también lo que uno ve en videojuegos o estos tipos de modelos 3D que son generalmente bien detallados y que uno se imagina hasta que puede muchas veces ver el interior de ciertos edificios. Pero para la aplicación que vamos a ver hoy y que vamos a hablar en estos en esta serie de presentaciones, este tipo de renders y de dibujos o imágenes no son los tipos de datos en el cual nos vamos a enfocar y de hecho no hemos visto que nunca nadie haya utilizado este tipo de de imágenes, este tipo de datos para el tipo de análisis que vamos a analizar. Los datos que nosotros necesitamos sobre exposición de edificios para análisis o evaluación de riesgo generalmente son datos a otro nivel, pueden ser datos agregados, ya vamos a ver, puede ser también a nivel de edificios, pero las características que necesitamos saber, por ejemplo, son la tipología estructural, que eso nos da una idea de la vulnerabilidad, por ejemplo, de los edificios a los terremotos, el costo de reposición o el valor de ese edificio para poder estimar una pérdida, la cantidad de niveles o de pisos del edificio y demás, vamos a ver más detalles. Esos son el tipo de datos que nosotros nos referimos con exposición de edificios. Nosotros nos referimos a datos de exposición de edificios para el análisis de riesgo. Entonces, ¿para qué sirve el análisis de riesgo? Bueno, podemos pensar en distintas etapas de un desastre, un evento, por ejemplo, antes de un evento, estamos en, a veces se dice en tiempos de paz, podemos imaginar que ocurre un cierto escenario, por ejemplo, un terremoto, vamos a imaginar cierto huracán hipotético, podemos usarlo para la planificación de emergencia, pensar qué recursos vamos a necesitar, dónde, qué áreas se van a ver afectadas. Durante un evento, podemos, por ejemplo, si tenemos un huracán que se está aproximando, tenemos obviamente las previsiones de dónde se dirige, de cuál sería la velocidad del viento, y entonces podemos analizar cuáles serían los impactos, qué zonas se van a ver afectadas, qué recursos necesitamos, a quiénes deberíamos evacuar, etcétera. Después de un evento, por ejemplo, el huracán llegó a tierra o ocurre un terremoto, podemos hacer un análisis de riesgo para entender el nivel de impacto, si el impacto fue regional, cuántos edificios fueron afectados, cuántas personas, entender si necesitamos solicitar ayuda internacional, dónde tenemos las zonas con mayor daño, este tipo de preguntas las podremos responder con un modelo de este tipo. Y después, algo que llamamos en promedio, que es, ya vamos a ver, donde analizamos distintos, un set de distintos eventos con distintas probabilidades y tiempos de retorno, por ejemplo, y con esto obtenemos un valor de pérdidas en promedio que nos sirve para planificar ciertas medidas, por ejemplo, entender dónde deberíamos construir con estructuras más fuertes o más altos, si estamos hablando de inundación, dónde tendríamos que adquirir propiedades, reemplazar ciertas instalaciones, también si necesitamos adquirir seguros, etcétera. Entonces, este tipo de análisis más en promedio nos permite responder este tipo de preguntas más relacionadas con medidas de mitigación de riesgo. Un aspecto del cual vamos a hablar en las presentaciones que van a ver es, por un lado, sobre la reducción del riesgo de desastres, que ya estuvimos adelantando algo, y también vamos a hablar sobre la adaptación al cambio climático. Y es muy importante para el entendimiento de todas las personas acá presentes y también para nosotros fue también, es un aprendizaje. Estas son dos disciplinas que surgieron en distintos momentos históricos. La de adaptación al cambio climático es más nueva. Y donde la gente que practica estas disciplinas, las personas parte de esta comunidad, son distintos tipos de científicos. En el caso pueden ser ingenieros, pueden ser científicos, pueden meteorólogos, etcétera. Pero, en general, serán dos disciplinas que estaban separadas. Y últimamente, en los últimos años, se empezaron a juntar. Ahora se habla de integrar la reducción del riesgo de desastre con la adaptación al cambio climático. Obviamente hay puntos en común. Acá pueden ver, este es un gráfico muy interesante y hay una publicación. pero lo que a nosotros nos interesa mencionar es que justamente hay diferencias importantes en la terminología que se utiliza. Vamos a ver más detalles a continuación. Acá tenemos algunas de las definiciones más importantes de ambas disciplinas. Por ejemplo, la definición de reducción del riesgo de desastres, que es el concepto y la práctica de reducir el riesgo de desastres mediante esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión de los factores causales de los desastres. Bueno, sigue la definición, la pueden leer. En cambio, la adaptación al cambio climático se refiere a ajustes en los sistemas ecológicos, sociales o económicos en respuesta a estímulos climáticos reales o previstos y sus efectos o impactos. Entonces, cuando hablamos de mitigación, la palabra mitigación tiene una acepción muy diferente. En la reducción de riesgo de desastres, mitigación es la disminución o la limitación de los impactos adversos de las amenazas y de los desastres. Entonces, hablamos siempre de medida de mitigación o reducción del riesgo. En cambio, cuando hablamos de mitigación, generalmente del cambio climático, es la intervención humana destinada a reducir las emisiones de carbono. Entonces, esta definición es muy distinta y también algo muy importante que vamos a hablar más en detalle en las presentaciones futuras, es la diferencia en vulnerabilidad, la definición de vulnerabilidad. Cuando hablamos de vulnerabilidad, la reducción de riesgo de desastres, hablamos de las características y las circunstancias de una comunidad, sistemas o un bien, o bienes, que las hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. El cambio de vulnerabilidad en el cambio climático es el grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para afrontar los efectos adversos del cambio climático. Entonces, no es solo el grado de susceptibilidad a sufrir un impacto, sino también la capacidad que tiene un sistema o un bien o una organización, lo que estemos analizando, para adaptarse a estos campos. Y vamos a hablar más en detalle, especialmente cuando veamos el caso de estudio de Antigua y Barbuda. Bueno, ¿qué es el riesgo? Según las Naciones Unidas, el riesgo de desastres se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. En un sentido técnico, el riesgo lo podemos definir en función de la combinación de la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. Es muy importante esta infografía que puse sobre la derecha que dice que los desastres no son naturales, no existen los desastres naturales. Las amenazas pueden ser de origen natural, puede ser un terremoto. Pero nosotros tomamos decisiones sobre dónde construimos, cómo y qué investigaciones o qué análisis hacemos antes de tomar este tipo de decisiones. Entonces, justamente, el riesgo es la combinación de estos tres elementos. Si no tenemos amenaza, exposición y vulnerabilidad, no tenemos riesgo. Entonces, esto nos dice que hay distintas medidas que podemos tomar. Construir de determinadas maneras, dejar de construir en ciertas zonas, por ejemplo, y disminuir o mitigar la vulnerabilidad de, por ejemplo, nuestras construcciones. Ya vamos a hablar un poco más. Cuando hablamos de la amenaza, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber dónde ocurre determinado evento o amenaza, su extensión, o sea, qué zonas afecta, por ejemplo, un huracán, una inundación, la zona inundada. ¿Cuán fuerte? O sea, ¿cuál es la intensidad del evento? ¿Cuál es la profundidad de la inundación? ¿Cuál es la magnitud o la aceleración del terremoto? ¿Cuándo esperamos que ocurra? Esto puede ser que tengamos un pronóstico, por ejemplo, si sabemos que un huracán se está aproximando, es una información muy útil, o podemos tener la recurrencia de cierto evento que no nos dice cuándo va a ocurrir, pero nos da una idea de la probabilidad de ocurrencia en un año o en una determinada cantidad de años que querramos analizar. Al mismo tiempo, esto muchas veces no se considera, pero es importante entender la duración del evento. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de vulnerabilidad de edificios a distintas amenazas? Ya dimos la definición, pero básicamente es cuán propenso es un determinado edificio a sufrir daños por una amenaza específica. Por ejemplo, si hablamos del viento, que puede ser un viento por huracán, acá tenemos una imagen sobre la izquierda, importa la cantidad de aberturas, si el viento puede ingresar y causar un empuje que puede afectar los techos, las paredes, muy importante el tipo de anclaje, si es que hay un anclaje de techo o pared y de pared a la fundación. Entonces, esto nos determina los distintos niveles de vulnerabilidad de un edificio al viento. En cambio, por ejemplo, si hablamos de vulnerabilidad a inundaciones, hay otro tipo de características importantes. Por ejemplo, si, que estamos viendo sobre la derecha, si hay una presencia de niveles inferiores o de un sótano o un subsuelo, obviamente, el sótano se va a ver afectado, se va a inundar y eso va a crear un nivel de daño incluso para niveles de agua menores. En cambio, sobre la izquierda vemos un ejemplo de una casa menos vulnerable donde hasta tenemos una elevación con estos escalones del primer nivel y eso hace que los daños sean aún menores. Entonces, este tipo de características son importantes para la inundación. Ya anticipamos la definición de riesgo. Acá tenemos un esquema un poco más detallado de todos los elementos de la exposición. Vamos a hablar más en detalle de la modelación de exposición en la próxima presentación. ese modelo de exposición luego lo tenemos que combinar con un modelo de vulnerabilidad dependiendo del tipo de amenaza que estemos considerando como ya hablamos anteriormente y este modelo de vulnerabilidad generalmente son funciones de daño que nos dice cuál es el daño estimado para una determinada intensidad de la amenaza. Por ejemplo, como estamos viendo anteriormente, para determinada altura del nivel de agua esperamos un porcentaje de daño de nuestro edificio. Lo mismo podemos tener para terremotos, para el viento, etc. Con estos datos podemos hacer distintos cálculos combinando el valor de la amenaza con la vulnerabilidad de la exposición y podemos obtener las pérdidas que serían los daños en valores monetarios considerando el valor de los edificios y estos resultados nos van a permitir tomar distintas decisiones. Hay dos tipos principales de análisis de riesgo. Ya adelantamos un poco cuando hablamos de los usos, pero uno es el análisis determinístico o escenario donde tomamos un evento, por ejemplo, puede ser un terremoto que haya ocurrido o un terremoto hipotético, pero es uno solo y analizamos cuáles son los daños o pérdidas que esperamos. Por ejemplo, el caso que tenemos en la izquierda donde tenemos para un escenario cuáles son los daños esperados para nuestros edificios. En cambio, otro análisis que podemos hacer es un análisis probabilístico donde tenemos un amplio set de eventos con distintas probabilidades de ocurrencia donde corremos el modelo de riesgo para todos estos eventos y con los resultados podemos producir este resultado que ven aquí que es una curva de excedencia de pérdida que representa la frecuencia anual con la cual una pérdida de una cantidad monetaria específica puede ser excedida. Básicamente, nos da la probabilidad de que se exceda cierto valor de pérdidas. Tenemos en el eje horizontal el periodo de retorno y tenemos en el eje vertical las pérdidas puede ser porcentuales o puede ser un valor monetario y por ejemplo cuando hablamos de un periodo de 100 años de retorno es un evento que tiene una probabilidad de ocurrencia de 1% en un año. Lo mismo si hablamos de 200 años de periodo de retorno es un evento que tiene una probabilidad de ocurrencia de 0.5% en un año. O sea, básicamente la probabilidad es 1 dividido el periodo de retorno. El análisis probabilístico nos sirve como anticipamos cuando hablamos de un análisis en promedio. Nos referíamos a este tipo de análisis que nos permite evaluar, por ejemplo, hacer un análisis de costo-beneficio de distintas medidas de mitigación. Bueno, todo esto que estamos hablando de evaluación de riesgo, la gestión de riesgo de desastres ocurre dentro del marco de desarrollo sostenible donde tenemos, como saben ustedes, la Agenda 2030 con los distintos objetivos de desarrollo sostenible y hay muchos objetivos y metas que están relacionadas con la mitigación de desastres. Hay un link muy importante entre dos temas. La gestión de riesgo de desastres es un componente muy importante de la sostenibilidad. Y aquí tenemos algunos ejemplos de las metas dentro de estos objetivos que están relacionados con el riesgo de desastres. Es importante también destacar que las Organizaciones Unidas también tiene el marco de Sendai que es exclusivamente sobre la gestión del riesgo de desastres. Pero como ya dijimos, para poder lograr las sostenibilidades es muy importante mitigar el riesgo. Es un componente esencial. Y esto se ve reflejado también en los links que podemos ver, las conexiones entre los indicadores del marco Sendai porque el marco Sendai también tiene sus metas y ciertos indicadores que ayudan a los países a ver cómo están mejorando o no, esperemos que mejorando, en la mitigación del riesgo, la prevención de muertes, de daños, etc. Y hay también una conexión entre las distintas metas y indicadores y objetivos. Acá les puse un link donde explica más detalles sobre estos indicadores por si están interesados. Volviendo al tema del desarrollo de bases de datos de exposición, ¿qué son los datos de exposición para reducción del riesgo de desastres? Por ejemplo, podemos ver en estas imágenes distintos tipos de edificios, edificios altos, rascacielos, con estructuras proyectadas por ingenieros de ingeniería, edificios que podemos llamar informales, edificios bajos, característicos por ejemplo de Estados Unidos. Y lo que nosotros queremos hacer es, por ejemplo, a un nivel de celda, geográfico de celda o de, puede ser de área del censo. Queremos estimar la cantidad de edificios donde, que está básicamente dado por la localización de nuestra celda, cuál es la tipología de estos edificios, ya hablamos de vulnerabilidad, y su costo, que es muy importante cuando queremos estimar pérdidas económicas, con el objetivo de estimar la vulnerabilidad y la proximidad a la amenaza. Entonces, todas estas características van a determinar cuál es la vulnerabilidad de nuestros edificios y con la ubicación podemos entender cuál es su ubicación respecto a la amenaza. En este contexto, muchas veces partimos de una cantidad de población, que ya vamos a hablar más en detalle, pueden venir de distintas fuentes, pero lo que nos decimos, dado el número de personas en esta celda o en esta unidad sensual, ¿cuántos hogares hay? Y dado el número de hogares, ¿cuánta área habitable existe? Dada la cantidad de área habitable, ¿cuántos edificios hay? Muchas veces decimos nosotros que es más un arte que una ciencia, es el arte de distribuir a las personas inventariadas en edificios y también de distribuir edificios geográficamente. Tomamos decisiones de dónde vamos a distribuir todos estos datos, cómo vamos a fusionar distintas fuentes de datos, minimizando lo más posible el sesgo. Y justamente esto es lo que vamos a hablar en todas las próximas presentaciones de esta serie. En este contexto, dado este tipo de bases de datos de exposición que vamos a desarrollar, ¿qué tipo de preguntas podemos responder y cuáles no? Acá tenemos toda una lista de ejemplos, por ejemplo, ¿es rentable recondicionar ciertos tipos de edificios a nivel regional? Esto lo podemos responder. ¿Dónde deberíamos enfocar nuestros esfuerzos? Si son efectivos los códigos de construcción. También hablamos sobre distintos tipos de escenario que pueden ser eventos hipotéticos, una inundación, terremoto, un evento que acaba de ocurrir. Podemos analizar cuáles son los impactos probables, las zonas donde se van a ver más afectadas y ese tipo de preguntas las podemos responder. Lo que no podemos responder con este tipo de datos de exposición es preguntas sobre edificios específicos. ¿Es rentable recondicionar este edificio? ¿Cuáles edificios se derrumbaron? ¿Cuáles viviendas están inundadas? ¿Cuántos edificios exactamente se derrumbaron? Es muy importante tener en cuenta las limitaciones de nuestros datos y evitar este tipo de casos de falsa precisión donde pensamos que podemos tomar este tipo de medidas o de preguntas, pero que en realidad este tipo de manera de desarrollar los datos no nos permite responder. Estos son algunos ejemplos de los tipos de análisis y preguntas que sí podemos responder. Esto es un trabajo que hicimos para UNICEF después del terremoto de Nepal donde lo que hicimos fue estimar las fatalidades a partir del movimiento del suelo, de la aceleración del suelo por el terremoto. Y esto era útil para UNICEF porque en base a estas estimaciones de fatalidades podían estimar cuántos niños lamentablemente iban a ser huérfanos y el tipo de refugios o de recursos que iban a necesitar. Este es otro tipo de análisis en el que estuvimos involucrados donde se estaba estudiando para el Congreso de Estados Unidos cuáles eran los beneficios de la mitigación de riesgos naturales de los programas que hizo el gobierno. Este análisis fue hecho para distintos tipos de amenazas y es un estudio que seguramente ustedes lo vieron citados en distintas publicaciones tanto en Estados Unidos como internacionalmente donde se concluyó que la mitigación de riesgos naturales ahorra en promedio 6 dólares por cada dólar gastado en mitigación. Y esto es un tipo de análisis que fue hecho con bases de datos de exposición como las que estamos hablando aquí. Otro uso de estos datos de exposición y de análisis de riesgo es en la definición de bonos de catástrofe en países en vías de desarrollo. Se puede utilizar tanto para emitir este bono si estamos del lado de las aseguradoras o los bancos o para un país para determinar cuáles son sus necesidades de cobertura por ejemplo con un bono de catástrofe o con otro tipo de instrumentos. Para un ejemplo México había emitido un bono de catástrofe para terremotos por un límite de 150 millones de dólares que se activó dos veces en un periodo muy corto donde obtuvieron inmediatamente estos 150 millones para los esfuerzos de respuesta. Eso significa que no tienen que acudir al Congreso ni buscar desplegar dinero de otras fuentes y ya saben también pueden planificar y saber qué van a hacer con ese dinero distribuirlo a la gente y que se recupere más rápidamente. Es importante mencionar algunas de las limitaciones y manejar nuestras expectativas sobre estos tipos de datos. No se puede esperar típicamente un número preciso de edificios a nivel de celda son valores aproximados especialmente si partimos de datos de población. No se puede esperar una mayor precisión que los conjuntos de datos de base originales si nuestros conjuntos de datos tienen un problema por ejemplo ciertas minorías que no fueron capturadas en nuestros datos poblacionales eso se va a ver reflejado también en nuestra base de datos final. No se puede esperar capturar celar siempre áreas rurales pequeñas no cartografiadas esto es una limitación especialmente porque existen desafíos en la teledetección que afectarán los resultados esto se ve por ejemplo en un caso muy pronunciado en las áreas montañosas pero también puede ser por falta de luz cobertura de nubes las copas de árboles etcétera no se puede reutilizar estos datos con fines cívicos porque estos datos no son a nivel de edificios entonces estas bases de datos son para estimar riesgo y pérdidas pero no sirven para otro tipo de objetivos como esto que nombramos como relacionados con impuestos o fines fiscales etcétera hay varios desafíos asociados con el desarrollo de bases de exposición varios ya los estuvimos mencionando y otros son los típicos de proyectos que ustedes pueden experimentar en su vida laboral por ejemplo la disponibilidad de datos los permisos para usar esos datos desafíos en el procesamiento cuando tenemos muchas fuentes de datos distintas el sesgo vamos a hablar tenemos una presentación dedicado a eso el error humano que muchas veces no nos damos cuenta hasta el final los faltantes o las brechas en los datos la falsa precisión o la precisión por ejemplo hablamos de el uso de datos erróneamente pensando que podemos considerar datos a nivel de edificio cuando estamos hablando de datos más agregados una falta de explicación clara de los datos esto está relacionado con los metadatos también tenemos una presentación al respecto legados inapropiados la rotación de personal que tenía este conocimiento y que no está más entonces cuando viene otro personal nuevo no entiende las limitaciones de estos datos la uso de la esencia por el paso del tiempo y algo que es también un desafío es cómo usar bien los nuevos avances de tecnologías la inteligencia artificial también vamos a dar ejemplos en ciertas advertencias los drones y otros sensores adicionales hola mi nombre es Georgiana Esquidias y yo soy la analista de SIG en ImageCAD y hoy hablaré sobre el proceso básico para desarrollar una base de datos de exposición de edificios hoy repasaré estos tres conceptos básicos hablaré primero sobre cuáles son los diferentes tipos de niveles de exposición luego explicaré qué datos se requieren para desarrollar una base de datos de exposición a cada nivel y a lo largo de la presentación daré ejemplos de cómo se utilizan los datos de observación de la tierra y los productos de teledetección para desarrollar una exposición en la última en la última década hemos desarrollado una taxonomía y un sistema de clasificación para cinco tipos de niveles de exposición estos niveles se definen por la escala espacial de los datos que se usan en cada nivel y comunican el detalle el contenido y el método necesario para producir cada nivel nivel 1 es un análisis rápido de exposición a gran escala que obtiene principalmente a productos de datos de observación de la tierra recursos globales confiados y datos demográficos y de viviendas agregados nivel 2 usa información de la distribución estructural a nivel nacional parámetros económicos datos de edificios y datos demográficos de institutos nacionales de estadísticas nivel 3 requiere un esfuerzo significativo para refinar los datos de nivel nacional para mejor reflejar las tenencias regionales o subnacionales un ejemplo sería incluir regiones climáticos o culturales para representar mejor los diferentes patrones de desarrollo en cada región nivel 4 usa datos de edificios que son agregados a una cuadrícula o una unidad administrativa de escala muy fina una más pequeña que el subnacional aunque la resolución espacial de los datos se reduce en agregarlos este método permite una representación más precisa de la exposición de edificios al reducir el ruido de los datos finalmente en nivel 5 se usa datos de edificios y sitios este tipo de nivel de exposición requiere una cantidad adecuada de atributos específicos del edificio para caracterizar el riesgo y la vulnerabilidad de cada ubicación en este ejemplo del condado de los ángeles podemos ver cómo el valor de exposición cambia a cada nivel esto se debe a las diferencias de los datos utilizados en este análisis comparativo encontramos algunos resultados inesperados por ejemplo a pesar de las gran diferencias en la resolución espacial de nivel 1 y 5 encontramos que los dos niveles tenían los valores de exposición más cercanos entre cada uno y eran los más bajos de todos los niveles también vimos que los valores de exposición total para los niveles 2 y 3 eran muy parecidos entre cada uno esto puede ser porque aún hubo ajustos a cada nivel estos niveles utilizan el mismo base de datos de HASSES y para el nivel 4 les podemos demostrar cómo se puede sobreestimar la exposición en los centros comerciales si no estamos cuidadosos en cómo agregamos y extrapolamos los datos de edificios específicos por eso es muy importante para la comunidad de modelación para entender que los aumentos en la resolución de datos no necesariamente significa que habrá un aumento en la precisión o la actitud de los datos este ejercicio también nos permitió identificar parámetros claves que afectan a los resultados directamente estos parámetros son la cantidad de personas por hogar la área por hogar los valores del costo de reemplazo y los precios de intercambio otra conclusión que encontramos es que el degrado de incertidumbre dentro de cada nivel depende en gran parte de la calidad de los datos que usan ahora les platicaré sobre los siete pasos para desarrollar un base de datos para estimar los recuentos de edificios y el número de personas es esencial tener datos precisos y de alta calidad para los niveles de exposición 1 y 2 normalmente la población las personas por hogar y el número de hogar es utilizado para estimar el número de edificios dado un valor promedio de área por hogar mientras en los niveles 4 y 5 los datos de recuentos de edificios se utilizan más típicamente para estimar el número de personas y para nivel 3 los patrones de desarrollo o uso de tierra se utilizan para refinar y reasignar los datos de población y vivienda de nivel nacional a escala subnacional para estimar el número de edificios y la área de construcción podemos utilizar datos de viviendas censales o micro censales a perfiles de huellas y altura de edificios y productos de teledetección hemos encontrado que existe una correlación positiva entre el número de hogares y del área construido por lo tanto utilizando una muestra de huellas de edificios altura y número de hogares podemos entrenar un modelo de aprendizaje para producir recuentos de edificios y estimaciones de área que estén respaldados por los datos censar el detalle de estas estimaciones depende del nivel de exposición de su estudio por ejemplo a nivel 1 puede simplemente dar los recuentos de edificios y el área total para una designación urbana rural para todo el país mientras que el nivel 3 muestra los valores utilizando una celda de cuadrícula de 500 metros por cada tipo de patrón de desarrollo el área construida y el número de edificios se puede extrair de imágenes sateliteles de alta resolución o de fotografías cuando los datos no existen esto se puede hacer a través de técnicas tradicionales de teledetección como un análisis de clasificación de imágenes supervisadas o no supervisadas o con nuevos algoritmos de aprendizaje automáticos la imagen a la mano derecha es un ejemplo de un análisis de clasificación supervisada donde los píxeles naranjados representan los perímetros del edificio que luego se pueden convertir a las huellas de edificios imágenes pancromáticas se pueden usar para determinar la densidad de áreas construidas que representan por ejemplo una área unifamiliar o de alta urbanidad y utilizando las huellas de edificios que fueron extraídas podemos extrapolar el número estimado de edificios y el área construida igualmente podemos utilizar varios productos de teledetección para determinar las alturas de los edificios este es un atributo importante para obtener porque el valor total de la área habitable es uno de los parámetros claves que influye directamente el valor de la exposición total y si solamente usamos los datos de las huellas de edificios nuestros valores de exposición serían subestimados porque los valores están basados solamente en la área y no en el volumen de área las alturas de los edificios también pueden ayudar a determinar las estimaciones de distribución de edificios en estas imágenes aquí podemos ver cómo utilizamos los datos de Sentinel SAR para estimar las alturas de los edificios en función de los patrones de desarrollo en esta región montañosa de Nepal sin este análisis de imágenes las ciudades medianas con edificios de dos o tres pisos habrían sido asignados como construcciones rurales y solamente notados a tener un piso el método para estimar la distribución de construcción por patrones de desarrollo generalmente comienza con un ingeniero o ingeniera que identifica los tipos de construcción local para la región de su estudio esto se hace a través de imágenes disponibles como las de Google Street View o por una encuesta en campo una vez que se identifica las zonas de tipos de construcción las clasificamos a patrones de desarrollo y comenzamos a crear polígonos de muestras delineados por cada tipo la escala espacial de estas delineaciones dependerá en el nivel de esfuerzo para el proyecto y el tipo del nivel de exposición requerido esto puede variar desde una escala pequeña que solo clasifican lo urbano rural o puede ser una escala detallada como la cual se ve en la imagen de la mano derecha de San José Costa Rica si no hubieran clasificado los patrones de desarrollo los edificios y población hubieran sido dispersados uniformemente por todo San José pero ahora los edificios se reasignan a regiones que son más consistentes a los que se observan en la tierra la segmentación de los patrones de desarrollo nos permiten comprender mejor donde realmente vive la gente y podemos mejorar las estadísticas y estimaciones de distribución estructurales y las esquemas de mapeo local todo lo cual es importante para el modelado de riesgo y la planificación de la mitigación porque identifica comunidades vulnerables y infraestructura vulnerable antes de la segmentación del patrón de desarrollo nuestro entendimiento de una región estaba limitada a la designación urbano rural cual se puede ver en la imagen inferior donde el rojo es una área urbana y el verde es rural y podemos ver que la clase urbana es sobreestimada y también las regiones industriales dentro del círculo azul están enterradas entre la clase urbana ahora en la imagen superior en la derecha podemos ver como la segmentación de patrones de desarrollo es capaz de clasificar los diferentes grados de urbanidad y destaca las ubicaciones industriales y de fabricación una vez que se han determinado los patrones de desarrollo podemos estimar una distribución estructural utilizando la combinación de reconocimiento virtual literatura de construcción de edificios y una estrategia de muestreo estratificada para una exposición de nivel 1 podemos usar conjuntos de datos globales como la enciclopedia mundial de viviendas para nivel 3 o 4 necesitaríamos una encuesta de campo de los diferentes tipos de estructuras dentro de cada tipo de patrón de desarrollo entonces como realizamos una estrategia de muestreo comenzamos por generar una base de datos de puntos aleatorios y seleccionamos al azar las ubicaciones de la encuesta por tipo de patrón de desarrollo en el campo los equipos toman muestras de los edificios que se encuentran alrededor de cada ubicación registrando información de los atributos de los edificios como la altura la edad la ocupación y el tipo estructural entonces esas muestras se extrapolan a los otros patrones de desarrollo para el estudio este método mejora la distribución estructural y la esquema de mapeo del estudio aplicaciones como la herramienta de captura de datos de inventarios se puede utilizar para recopilar los datos en el campo y tomar fotografías que son geoeticadas como parte del programa prepare de USAID viajé a San José Costa Rica para dar un taller sobre la herramienta IDCT el propósito del taller fue a enseñar a los profesores ingenieros bomberos y voluntarios locales sobre cómo utilizar la herramienta y cómo realizar un estudio de inventario de edificios para el uso en un análisis de riesgo sísmico la parte maravillosa de este proyecto fue que la comunidad local pudo tomar el control en la creación de su propio inventario de edificios en lugar de depender en grupos internacionales esto esto le permite actualizar su base de datos según sea necesario y utiliza el conocimiento profundo de los expertos locales después que se han recuperado todos los datos y se han creado los patrones de desarrollo y las esquemas de mapeo los datos se reúnen para el uso en la simulación de Monticarlo esto requiere varias reiteraciones y ajustos finos de los parámetros nosotros verificamos los datos para evaluar si los resultados son razonables y que no exceden los recuentos de edificios y valores de población conocidas los resultados también se revisan para resolver cualquier sobreestimación o subestimación dentro de cada patrón de desarrollo por ejemplo en Tanzania tuvimos que crear un nuevo tipo de patrón de desarrollo urbano en caso especial para la parte occidental del país porque después de la primera iteración notamos una sobreestimación significativa de edificios de gran altura y eso fue debido a la observación dentro del desarrollo urbano del lado oriente del país después de completar el proceso de validación los valores de costo de reemplazo se puede calcular utilizando el área total estimado del edificio y utilizando varios recursos es posible que tenga que experimentar con los diferentes valores de costo y comparar los resultados o usar una combinación de recursos para determinar cuáles son más aplicables para los diferentes tipos de edificios dentro de su estudio por ejemplo manuales de construcción pueden ser excelentes para áreas urbanas densas con edificios de gran altura pero pueden ser menos útiles para áreas rurales en su lugar puede usar estimaciones de los informes de plan de acción de reasentamiento porque podrán ser más adecuados para escalar los valores de costo de reemplazo para casas de adobe y son basadas en el factor de durabilidad del material de construcción agregar edificios esenciales es importante para identificar comunidades vulnerables servicios vitales y estimar la disponibilidad de recursos o refugios en caso de una emergencia aunque muchas organizaciones humanitarias han realizado un esfuerzo significativo para desarrollar información más detallada sobre los edificios de salud y educación todavía hay muchos países con datos muy limitados recopilando datos de edificios esenciales puede ser difícil y toma mucho tiempo pero hay un gran beneficio para la gestión de riesgo en resumen los datos de teledetección son esenciales para el desarrollo de datos de exposición los datos de intensidad urbana tienen una fuerte correlación con el tipo estructural que ayuda en el desarrollo de la distribución estructural y la clasificación de los patrones de desarrollo los datos de población global son muy importantes para hacer la exposición para niveles 1 y 2 pero es necesario revisar la precisión de los valores en su ubicación y realizar ajustes según sea necesario la segmentación de patrones de desarrollo no serían posibles sin los compuestos de imágenes sataliteles o compuestos de resultados de análisis de textura o espectral cada combinación puede resaltar varios atributos por ejemplo áreas urbanas se pueden ver en las imágenes en la imagen inferior como los píxeles blancos el análisis de covarianza en la imagen superior destaca otro método para extrair huellas de edificios específicamente la extracción de grandes edificios industriales y viviendas informales el uso de la teledetección sigue creciendo y espero con interés ver lo que estas nuevas tecnologías tengan para ofrecer gracias y esto concluye mi presentación en esta presentación repasemos los dos temas principales que requieren para desarrollar una exposición de edificios primero hablaremos de los patrones de desarrollo que son y porque son importantes y luego la segunda parte sería de la esquema de mapeo que son básicamente las taxonomías de construcción veremos cómo se definen y cómo se desarrollan los patrones de desarrollo son regiones homogéneas específicas a cada país de tipos y densidades de edificios creadas utilizando datos de teledetección esencialmente cada patrón de desarrollo obtiene una distribución única de la área edificada que concluir las características estructurales materiales de construcción altura o número de pisos y la distribución de ocupancia es importante tener a tomar en cuenta que cada país tendrá una definición diferente para cada tipo de patrón de desarrollo por ejemplo una área urbana en Nicaragua no sería igual como una área urbana en los Estados Unidos entonces ¿por qué hay una necesidad de estos patrones de desarrollo? si miramos la foto satelital del condado de Los Ángeles y la clase de ocupancia del uso de la tierra que básicamente es residencial entonces asumiríamos que la mayoría la mayor parte de Los Ángeles es unifamiliar con casas hechos de madera de uno a dos pisos pero lo que no nos dice es de otras partes como los centros comerciales o las áreas industriales donde ese no es el caso por lo tanto el propósito de los patrones de desarrollo es capturar las características únicas de las áreas construidas ahora que sabemos que el condado de Los Ángeles no solamente tiene edificios de un solo piso queremos identificar estas diferentes regiones y tipos de construcción aquí tenemos varias fotos de algunas de estas regiones que encontramos abajo a la izquierda está el centro de Los Ángeles donde hay edificios de hormigón armado y estructuras de acero de mediana a gran altura en en imagen superior tomada justamente al oeste del centro de Los Ángeles hay apartamentos hechos de madera de dos a cuatro pisos en la foto central vemos una región industrial que consiste de grandes bodegas de un solo piso la parte inferior derecha es una región bastante única de los puertos de Los Ángeles la imagen superior a la derecha es un tipo residencial típico del sur de California con una construcción de madera de un solo piso entonces ¿por qué queremos identificar todas estas áreas? porque la distribución de edificios para cada uno es de estos patrones de desarrollo es diferente y si queremos hacer algún modelado de peligro necesitaríamos saber el tipo estructural la altura y tal vez también el valor total de la inversión y bueno los patrones de desarrollo capturan toda esa información ahora que sabemos que son patrones de desarrollo repasaré algunos ejemplos de los tipos más comunes que hemos encontrado por todo el mundo es importante que sepan que no todos los países van a tener todos estos tipos aquí tenemos un ejemplo de un área rural y estos se encuentran fuera de los límites de las ciudades y generalmente se asocian con regiones agrícolas en los países en desarrollo estos son típicamente pueblos pequeños y remotas con una carretera principal y generalmente tiene edificios de uno a dos pisos no son diseñados y son hechos de materiales o técnicas de construcción locales aquí tenemos el patrón de desarrollo residencial este es generalmente un tipo muy común está compuesto principalmente de viviendas unifamiliares de uno a dos pisos y utiliza metodologías de construcción locales notará aquí que la celda para Bangladesh está vacía eso no necesariamente significa que no hay una región residencial allí sólo significa que no hay un patrón de construcción en Bangladesh que cumpla con nuestros requisitos para una clasificación residencial el siguiente tipo es la residencial de alta densidad estos se encuentran típicamente dentro de o alrededor de los centros urbanos podemos notar que los edificios comienzan a hacerse un poco más densos y un poco más altos la mayoría de la población vive en viviendas residenciales multifamiliares pero todavía podemos ver algunos edificios de baja o mediana altura los patrones de desarrollos urbanos son exactamente como suenan se encuentran dentro de o alrededor de los centros principales de las ciudades el espacio es muy limitado y por esa razón los edificios se construyen muy juntos y tienen una forma bastante regular aquí es donde comenzamos a ver una gran cantidad de la construcción de uso comercial y hay edificios de gran altura como edificios de oficinas o apartamentos aquí tenemos el tipo urbano alto estos se encuentran solamente en las ciudades principales y generalmente son los distritos centrales de negocios en una región y están ocupados por edificios de media a alta altura podemos ver en esta imagen satelital que los edificios están densamente espaciados y podemos ver la altura de los edificios desde las sombras y el ángulo de esta imagen para esta clase solo hay un país en nuestro ejemplo con este tipo y hay tres celdas vacías una vez más no todos los países lo tendrán por eso comenzamos a ver la eliminación gradual de este patrón de desarrollo en áreas sub desarrolladas el último patrón de desarrollo común es el industrial estos son bastante obvios a partir de las imágenes satélites e incluyen puertos minas y otras actividades industriales son grandes bodegas y por lo general son grandes edificios rectangulares también verá algunos edificios comerciales y oficinas de baja altura aquí hay algunos otros tipos especiales que hemos observado por todo el mundo el primero es las viviendas informales estos son asentamientos informales bastante densos y generalmente los encontramos a los bordes de las ciudades grandes casi siempre son estructuras no planificadas o no diseñadas y son hechos con cualquier material que se encuentran local en el otro extremo se encuentra la urbanidad muy alta estos son distrito típicamente estos son distritos centrales de negocios globales y casi siempre son edificios de gran altura el perfil de altura es mucho más diferente que cualquier otro patrón de desarrollo que hemos visto hasta ahora ahora que conocemos los patrones de desarrollo únicos necesitamos asociar un esquema de mapeo a cada uno de ellos los esquemas de mapeo les da un porcentaje de desglose del área construido que incluye características como perfiles de altura tipos estructurales y perfiles de ocupancia y básicamente cada patrón de desarrollo le da estas distribuciones para un análisis futuro en esta sección repasaré estos tres temas primero muestrando cómo identificar los tipos estructurales de su región luego cómo recopilar y organizar los datos disponibles y último cómo construir estos esquemas de mapeo lo primero que queremos saber es cuáles son las características de las áreas construidas qué materiales se utilizan y cuál es el sistema estructural por eso porque esas cosas serían diferentes en cada región lo primero que haremos es revisitar los informes académicos o públicos la enciclopedia mundial de viviendas e informes de evaluación posterior de desastres naturales son buenos recursos porque incluyen información detallada de la región con respeto al material estructural la metodología de construcción información sobre la limitación de los datos otro recurso muy bueno son los datos del censo porque da una visión general del país y da porcentajes de desglose de materiales de paderes techos y pisos una desventaja es que no siempre se encuentra disponibles para cada nación y no hay una distribución de los sistemas de resistencia de fuerza lateral lo que tendrán que hacer es usar la información que encontraron en su investigación inicial para asignar los nuevos materiales a un sistema estructural también podemos utilizar bases de datos de construcción global como el de pager que nos dan información detallada de la distribución del tipo estructural por país desafortunadamente una desventaja es que está limitado a dos patrones de desarrollo urbano y rural y también todos los datos no son específicos a cada país esto significa que si no tiene suficiente datos para un país usarán un proxy de otro país cercano así que tenemos que tener cuidado al usar estos datos el recurso más útil son los manuales de códigos de construcción eso es porque los datos son específicos de cada país y nos dan información sobre los materiales y prácticas de construcción una desventaja es que aunque estos códigos existen no siempre se aplican muchas veces encontramos que edificios antiguos utilizan códigos de construcción desactualizados o simplemente la gente no lo sigue así es posible que en realidad no refleje lo que se encuentra en el campo otro recurso que realmente hemos confiado en más para identificar los tipos de construcción son las imágenes y videos de vista del suelo de google earth view y mapillary estos recursos son extensamente disponibles y son de buena calidad y en algunos casos habrá imágenes después de un desastre natural donde podemos ver edificios endañados y podemos determinar los materiales de construcción o los tipos estructurales si los combinamos con imágenes sataliteles podemos comenzar a hacer algunas correlaciones entre los tipos de techos una desventaja es que estas imágenes son limitadas en países subdesarrollados o áreas rurales por lo tanto tendrán que buscar otras fotos o videos disponibles públicamente para tener una mejor idea de la área construida aquí tenemos varios ejemplos de cómo usar diferentes imágenes sataliteles o fotos de niveles del suelo para identificar tipos estructurales las imágenes de la fila superior muestran varios tipos de patrones de desarrollos que fueron identificados a través de esas imágenes en el medio miramos un ejemplo de las fotos de la tierra de edificios que normalmente se encuentran en esos tipos de patrones igualmente en la fila inferior podemos ver que los edificios típicos que están bajo de construcción esto revela los materiales de construcción y los sistemas estructurales si no se pueden encontrar imágenes recientes de los edificios bajo construcción todavía hay otros métodos que podemos usar para averiguar el tipo estructural de los materiales de construcción lo primero que debe de hacer es verificar todos los lados de un edificio la mayoría de la frente de un edificio hay una fachada y bueno debe de mirar la parte trasera que normalmente no está terminada para ver el tipo de construcción además google earth tiene unas imágenes estataliteles históricas y pueden ver si hay algunas imágenes de edificios cuando estaban bajo construcción google earth view digo google street view también tienen imágenes de mapas históricas que se pueden utilizar pero son imágenes más recientes una vez que tengamos suficiente información sobre los tipos de construcción dentro de una región podemos comenzar a crear el desglose de distribución de edificios para cada patrón de desarrollo esto incluye la distribución de porcentual de cada tipo estructural altura ocupación etcétera para las regiones rurales normalmente dependemos en el censo y los datos mundiales estos datos son muy útil porque se pueden usar para clasificar el material de las paderes sin embargo no solamente podemos usar la información del material de la pader para el modelado de vulnerabilidad entonces lo que tenemos que hacer es usar todos los conocimientos o todos los datos que hemos encontrado sobre el material y el tipo estructural para enlazar el material de la pader a una clasificación de pager para las regiones más urbanizadas buscamos estudios de exposición específicos de cada país para desarrollar el esquema de mapeo estos estudios generalmente se realizan en regiones de alto riesgo a la izquierda tenemos un ejemplo de lo que se hizo en tunés esencialmente el equipo local realizó un encuesta de campo donde registraron el número de pisos tipo estructural la edad y la ocupación luego superpusimos nuestros patrones de desarrollo sobre los datos y determinamos el esquema de mapeo directamente hicimos algunos comprobaciones de datos con las imágenes de street view para asegurar que nuestros datos y nuestras determinaciones son correctas hicimos algunos ajustes cuando era necesario si datos sensales o datos del campo no están disponibles nosotros mismos tenemos que hacer un muestreo estratificado esto se usa para el desarrollo de patrones y para la validación de los esquemas de mapeo esto se puede hacer virtualmente o a través de un estudio en campo como ejemplo aquí tenemos nuestra muestra de patrones de desarrollos en cual revisamos e identificamos cada edificio único a su tipo estructural y su altura hacemos este tipo de ejercicio varias veces en toda la región para asegurar de que estemos obteniendo una buena representación de la variedad del patrón de desarrollo a partir de ahí creemos esta tabla de distribución que se ve en el lado derecho cada edificio tiene un tipo estructural único el patrón de desarrollo nuestras observaciones y distribuciones en resumen el primer paso es hacer una búsqueda de información para identificar todos los materiales y tipos estructurales de su región a los datos del censo se pueden usar para crear una esquema de mapeo preliminar y las imágenes satélite les se pueden usar para comprobar estos datos luego a lo que se hace es un muestreo estratificado para validar todos los patrones de desarrollo y esquemas de mapeo y finalmente verificamos los resultados para asegurar que tengan sentido bueno esto concluye mi presentación ojalá que tengan un buen día este fue un estudio encargado por el banco mundial y el objetivo era hacer un estudio multirriesgo para la época de túnez a saber su riesgo de inundación y terremotos y acá tenemos listas las tareas el primero era crear un dato de exposición para una forma que sea adecuado para la estimación de pérdidas el segundo es asignar diferentes vulnerabilidades para inundación y terremoto y con la curva de vulnerabilidad que se puede utilizar para calcular pérdidas el tercero es hacer los cálculos hacer la evaluación de riesgo calcular todo el total número de edificios dañados y el costo el costo económico lo último es cargar estos resultados en una herramienta de inteligencia de negocio para que pueda ser visualizado y para ser analizado entonces lo primero que hicimos era edificar las zonas homogéneas que son los patrones de desarrollo acá vemos que edificamos cinco diferentes tipos de patrones de desarrollo residencial residencial que generalmente son edificios separados y acá tenemos industrial que son edificios que son más largos de almacenes son más largos y después tenemos el urbano que es generalmente el centro de la ciudad y acá tenemos el último que tenemos es residencial alta densidad y vemos que esto es importante porque tiene una mezcla de eso tiene una mezcla de muchos edificios muchas estructuras que son más viejas y más vulnerables pero también tiene estructuras que son más nuevas y más resistentes generalmente en las zonas residenciales y también en la zona urbana después de qué tipo de patrones de desarrollo existe en el país entramos a evaluar el entorno urbanizado que es esencialmente responder la próxima pregunta qué tipo de estructuras y materiales prevalecen en construcciones permitidas y no permitidas en el país utilizamos tres tipos de datos primero es imágenes terrestres generalmente del google streetview bastante limitado pero pudimos utilizarlo para evaluación y validación el segundo tipo son datos de vivienda de datos de censo utilizamos acá tengo un ejemplo que es un perfil de vivienda de acá en túnez hecho por el UN Habitat pero también utilizamos el pager y el tercer tipo de datos que utilizamos son estudios y encuestas de perfil del país que son más específicos y estos fueron buen recurso para el dato para obtener distribución de estructura en las diferentes zonas acá vemos cómo utilizamos el perfil nacional riego de catástrofe del banco mundial esto fue un recurso muy útil y utilizamos en tres formas diferentes el primero fue obtener nos dio todos los tipos de estructura más frecuente que en el país entonces tenemos una tabla de diferentes tipos de estructuras diferentes tipos de sistemas de resistencia de fuerzas laterales el segundo nos dio la distribución de este tipo de estructuras en diferentes zonas en zonas urbanas rurales para ocupación residencial y no residencial y lo último que nos dio son curvas de vulnerabilidad para todos los tipos de estructuras que fueron identificados entonces para todos los tipos de estructuras que eran listas en el perfil nacional de riesgo catástrofe entonces tenemos que identificar cada tipo de estructura verlo visualmente para la validación también poder saber exactamente la construcción que corresponde a cada tipo registrado entonces lo que hicimos que utilizamos Google Street View vemos diferentes tipos y ponemos etiquetas y acá vemos unos ejemplos de lo que hicimos luego evaluamos el dato del censo del Banco Mundial y en el Sinjong estos datos tenían estatística bastante detallado que posee la base para creación de esquema de mapeo en los patrones que tenían ocupaciones residenciales rurales residenciales y residenciales de alta intensidad el dato tenía estatística detallada de tipo de viviendas que aquí vemos en la tabla incluyeron el número de vivienda en tradicional rudimentaria apartamento en cada uno de las gobernaciones el reporte no tenía información sobre la estructura del edificio entonces utilizamos el perfil de vivienda de túnez en UN Habitat lo que vamos a ver en la próxima diapositiva pero si lo que nos dio fue esta estatística para cada gobernación la provincia y en algunas gobernaciones había solamente un tipo de patrón de desarrollo rural o residencial y esto nos permitió crear el mapeo de preliminar para estos patrones ya vimos que los datos del censo de nos dio diferente tipo de vivienda en cada gobernación la distribución de esto pero el problema es que no sabemos dónde estas viviendas se encuentran y qué clase de construcción corresponden entonces con esto para esto utilizamos el perfil de vivienda de túnez de un hábitat este es un documento importante que nos dio descripción detallada explicando cada tipo de vivienda y tiene imágenes satelitales que nos muestra cómo esto se ve típicamente sobre estas imágenes satelitales entonces utilizamos esta información usamos Google Earth para ir a estas zonas y utilizamos Street View para ver qué clase de construcción qué estructura qué clase de altura todo ese tipo de vivienda corresponde y utilizamos esta información conjunto con la distribución de vivienda que ya vimos y esto es como creamos los patrones de desarrollo el mapeo de espima de mapeo que fueron utilizados para los patrones de desarrollo que son predominantemente residenciales otros recursos usados fue el inventario encuesta edificios de túnez era hecha para la universidad de túnez esta encuesta fue hecha una cuadra dentro de la ciudad y registraron mucha información sobre todos los edificios en un par de cuadras acá vemos en la mapa dónde están los edificios inspeccionados y esto es muy bueno porque tiene exploración directa y tenían sobre un área del centro que nos correspondió al patrón urbano y ellos registraron sistemas resistentes de fuerzas laterales altura de número de pisos la ocupación y la edad de la estructura y esta información nos permitió crear el esquema de mapeo para el patrón de desarrollo urbano para el patrón de desarrollo industrial no pudimos encontrar muchos datos muchos reportes sobre este tipo de construcción los datos que tuvimos de Ernst & Young si tenía el número tamaño de lotes pero no había información sobre la estructura entonces lo que tuvimos que hacer es una técnica de muestreo que utilizamos el google map usamos el google street view y entramos a estas zonas y vimos qué clase de estructuras y la distribución de altura acá lo vemos en la derecha entonces todo estos datos nos permitió crear el esquema de mapeo para todos los patrones de desarrollo en el país recordar para el patrón de residenciales utilizamos la distribución de vivienda de World Bank y el perfil de vivienda de UN Habitat que nos dio los detalles sobre la construcción para el patrón urbano utilizamos datos de encuesta de la universidad que fueron observaciones directas y nosotros también hicimos validación visual utilizando street view y para el patrón industrial tuvimos que hacer el mostreo porque no había datos que podemos encontrar y también utilizamos esto utilizando Google Earth Google Street View para identificar sistemas de resistencia de fuerzas laterales y alturas y con todo esto acá en la tabla está el final el esquema de mapeo final para todos los patrones de desarrollo en el país y vemos que la distribución de estructura que utilizamos son las estructuras definidas en el reporte de la Earth y Young entonces podemos seguir utilizando las mismas curvas de vulnerabilidad después de identificar los patrones de desarrollo creamos un modelo de aprendizaje automático para clasificar todo el país empezamos digitalizando todas unas áreas conteniendo diferentes patrones de desarrollo y lo utilizamos para entrenar el modelo y hicimos esto en Google Earth Engine y elegimos esta plataforma porque tiene muchas disponibilidades primero es disponibilidad del dato tiene muchas imágenes satelitales como Lanza o Beers y tiene otras capas de datos que utilizamos como el asentamiento humano global usamos esta dieta era muy fácil para procesamiento de esos datos combinando conjunto de datos hacer normalización teníamos todas estas funciones y la plataforma tiene mucha diferente algoritmo de aprendizaje y tiene la infraestructura para entrenamiento para pruebas y clasificación y al final exportamos la cuadrícula clasificada que tenía una resolución de 15 segundos de arco que es aproximadamente 450 metros aquí vemos el ejemplo de la cuadrícula clasificada sobre la ciudad de Túnez acá los diferentes colores indica diferentes patrón de desarrollo el color amarillo indica el patrón urbano que vemos que está en el centro de la ciudad y más o menos el color azul corresponde a la residencial la violeta corresponde al residencial de alta densidad acá para más afuera tenemos las zonas rurales y entre todas las zonas verdes zonas industriales y acá vemos un ejemplo de otra ciudad donde hay mucho el centro el patrón urbano es mucho más chico no vemos mucho del color amarillo pero vemos mucha más grande la zona de residencial y la residencial de alta densidad con esta cuadrícula podemos hacer la desagregación de exposición lo que referimos es distribuir geográficamente la exposición agregada sobre una cuadrícula entonces tenemos exposición que es agregada sobre gobernación de tipo de exposición en cada gobernación y utilizamos la cuadra y utilizamos señales de teledetección para modelar la intensidad de exposición en diferentes lugares también variamos el número del valor el número de edificios que está asignado depende del tipo del patrón de desarrollo entonces si tenemos residencial la exposición residencial vamos a tener menos en centro en centro de la ciudad vamos a tener menos en zonas industriales y luego aplicamos el esquema de mapeo para asignar las diferentes vulnerabilidades que tiene toda la disposición de la estructura que podemos utilizar para calculación de pérdidas hicimos esto para tipo general de exposición para tipos residencial comercial industrial también pudimos hacerlo para tipo de educación de finanzas de salud y turismo y un poco de tipo de exposición que no hicimos esta metodología algunos son de punto específico que el puerto otro tipo de transporte donde aeropuertos represas estos son un lugar un punto específico que la disposición está alocada entonces esta metodología nos corresponde y también lo hicimos por este tipo que no teníamos funciones de daño como agricultura y carreteras la cuadrícula que clasificamos tenía una resolución de 450 metros aproximadamente esto todo es adecuado para calcular el riesgo de terremoto pero para inundación no sería el caso acá vemos un ejemplo tenemos un cuadrado de color rojo esto indicaría una celda de exposición y tenemos un valor de 1000 y vemos que la zona de inundación es mucha más chica entonces si hacemos la calculación asumimos que todo está en cuadra ese inundado tenemos un caso de sobreestimación entonces tampoco en el caso 2 vemos que el valor está distribuido en forma uniforme y esto tampoco es correcto lo correcto es hacer el caso número 3 obtener un señal de más alta resolución que es lo que utilizamos para refinar la exposición hasta 90 metros esto solamente hicimos no para alentar el país todo el país pero solamente hicimos para el área que está cerca del río y donde vemos que hay riesgo de inundación acá vemos los datos de peligro que utilizamos para la inundación utilizamos tres diferentes tipos dos tipos de frubio que es causado por el río con sin defensa cerca de las costaneras y frubio que es causado por lluvia intensa entonces tenemos profundidad a cada resolución de 90 metros por 10 diferentes periodos de recurrencia y para terremotos tenemos un acuérdico que es mucho más resolución mucho más baja y la métrica que tenemos es aceleración máxima del suelo y lo tenemos por 7 periodos de recurrencia con la exposición y los datos de peligro ya podemos calcular el daño entonces para cada celda calcular un porcentaje de daño cada tipo de estructura utilizando la curva de agulidad adecuada y tomando ese porcentaje multiplicamos por el valor económico para tener la pérdida económica entonces repetimos para cada periodo de recurrencia que finalmente nos daría una curva porque estos periodos de recurrencia son probabilidades entonces con la curva podemos obtener la pérdida que promedio anual y finalmente agregamos estos resultados de todas las celdas entre cada coronación y estos resultados son cargados en Power BI que es una herramienta de inteligencia de negocio acá vemos el ejemplo vemos todos los gráficos estos gráficos se puede ser también utilizados como filtro entonces si crees que en cada una de gobernaciones puede ver la exposición la pérdida el porcentaje de pérdida por cada gobernación y esto concluye nuestro ejemplo del uso de exposición para hacer un riesgo gracias a todos por esta magnífica presentación repasemos lo que hemos tratado hoy hemos hablado de los datos de exposición y de cómo se utilizan el proceso de estimación de pérdidas así como el proceso básico de desarrollo de dichos datos además hemos tratado el desarrollo del esquema de mapeo estructural y el muestreo de edificios y hemos terminado con un estudio de casos sobre los datos de exposición de edificios en túnez el 5 de octubre en la parte 2 continuaremos con este debate con el desarrollo de datos de exposición específicos del lugar con observación de la tierra el desarrollo de conjuntos de datos de estructuras de edificios y un estudio de caso utilizado para caracterizar la vulnerabilidad aquí les dejamos los datos de contacto de nuestros formadores de hoy así como también la página web de ARCET y nuestras redes sociales y también los invitamos a que visite nuestros programas hermanos develop y servir buenas tardes bienvenidos muchísimas gracias marina por esa presentación y para todos ustedes soy david barbato el traductor de ARCET el encargado de convertir los materiales que están en inglés en castellano y por suerte esta vez no me dejaron con mucho trabajo nuestras presentadoras y bueno hemos estado recopilando sus preguntas durante este webinar y vamos para la primera pregunta que dice número uno quisiera consultar sobre la experiencia que tuvieran los panelistas o los participantes sobre cómo las medidas basadas en la naturaleza o bien las soluciones basadas en la naturaleza podrían ayudar a mitigar ciertos efectos por citar alguno de ellos los beneficios de los manglares o los bosques para evitar las inundaciones tenemos aquí una respuesta ya que dice hicimos un análisis después del tsunami de 2004 en el océano índico donde vimos que los manglares redujeron parte del impacto del tsunami en ciertos pueblos en las costas de tailandia y tuvieron la amabilidad de incluir un link a un artículo con más información con la advertencia ahí de que el artículo está escrito en inglés siguiente pregunta quisiera consultarles sobre la experiencia con el uso sobre google earth engine para contribuir con las oe respuesta usamos google earth engine de las siguientes maneras relacionadas con nuestro desarrollo de exposición primero conjuntos de datos utilizamos su amplia base de datos de detección para diferentes tipos de análisis la disponibilidad de datos es una gran ventaja segundo punto visualización puedes cargar un conjunto de datos y super ponernos en el mapa de google lo cual es muy útil siguiente punto procesamiento de datos el procesamiento de datos de teledetección es fácil muy eficiente y podemos ajustar los parámetros y ver los resultados inmediatamente el último punto que resaltan aquí es la clasificación tiene algoritmos de aprendizaje automático integrados que utilizamos para construir modelos la tercera pregunta han utilizado los datos de edificaciones de la base de datos de Microsoft para estos modelos de exposición a muy buena pregunta y la respuesta si hemos utilizado huellas de edificios de Microsoft para nuestro análisis junto con datos vectoriales de OSM la técnica de teledetección se utiliza cuando no hay huellas de edificios además utilizamos datos de superficie y altura edificada de los datos de asentamientos humanos globales la siguiente pregunta la pregunta número 4 ¿se tiene una idea de cuál es el margen de error de la estimación de la distribución de edificios por altura y la respuesta el error o la incertidumbre depende de la extensión del estudio estamos realizando estudios de sitio y hay revisión estructural hay menos incertidumbre si se trata de una región homogénea o sea patrón de desarrollo como rural o residencial donde todas las viviendas son típicas de un entorno de zona entonces el margen de error será pequeño si hay variaciones en la altura como en las regiones urbanas el margen de error depende de la muestra y del número de puntos tomados en cualquier celda en particular la exposición modelada podría diferir pero a nivel regional estas distribuciones deben ser representativas del entorno urbanizado buenas tardes siempre nos gusta que nos saluden buenas tardes para usted también me gustaría saber cuál es la resolución espacial que se necesita para las clasificaciones de los edificios y demás coberturas terrestres normalmente la resolución depende del nivel de exposición de su estudio y de la resolución de los datos disponibles no clasificamos edificios individuales sino que clasificamos los tipos de patrones de desarrollo que están asociados con ciertos tipos de edificios sin embargo muchos de los datos disponibles que utilizamos tienen una resolución de 5 segundos de arco que son aproximadamente 500 metros hemos reducido y aumentado la escala a esa resolución alineamos los conjuntos de datos y creamos una imagen compuesta que usamos para tener un análisis uniforme pregunta número 6 cuánto tiempo duró el estudio de túnez y cuántas personas aproximadamente participaron qué etapa fue la más complicada marina no sé si tienes una respuesta para esta pregunta o algún alguien entre nuestros panelistas nos puede proporcionar una respuesta voy a tratar de responder participé en este estudio y creo que el proyecto duró más o menos 6 meses pero no era tiempo completo todo el mundo estaba trabajando por eso solamente pero tardó mucho había mucho retraso en el tiempo de obtener diferentes datos que generalmente para lo de datos de peligro había mucha discusión para obtenerlo había mucho mucho tiempo que pasó entre las discusiones entonces para gente que trabajamos nosotros utilizamos diferentes gente para diferentes roles que hace diferentes tipos de análisis nuestro analista de el ingeniero trabajaron para identificar los patrones desarrollo crear hacer el muestreo para los diferentes zonas diferentes patrones y había una lista trabajando para clasificación de de los patrones del desarrollo y otra persona hizo el cálculo del daño entonces nosotros no es que una persona o dos personas trabajamos y en tiempo completo tenemos un equipo que cada uno contribuye al proyecto de diferente manera y así es como trabajamos y una parte que era un poco más complicado en el proceso creo que para identificar zonas rurales que eso fue una de las cosas que una de las tareas que tardó más tiempo y creo que para este proyecto nosotros ya teníamos mucha experiencia haciendo este tipo de trabajo entonces no tuvimos ninguna no tuvimos ningún como decir nada se fuera de la esperanza nada que no se había anticipado nada que no fue anticipado muchísimas gracias y para nuestro público les les informamos que este documento lo vamos a pulir vamos a ir y completar las respuestas que estamos poniendo en este momento y antes de publicarlo ya va a haber la respuesta completa a todas las preguntas así que no teman si no hemos logrado anotar todo así mientras lo decía o si hubo algo que no escucharon siguiente pregunta la número 7 hola buenas tardes por ejemplo en mi país existe un patrón de riesgo muy latente que son viviendas ubicadas en pendientes y la base donde se encuentra la edificación que básicamente es un aglomerado de piedra sin mortero ¿cómo podría incluir estas variables en el modelo? translation there in English good afternoon for example in my country there is a very latent risk pattern that is homes located on slopes and the base where the building is located which is basically a stone agglomerate without mortar how could I include these variables in the model are we able to get an answer to this nos pueden iluminar en cuanto a esta pregunta si hola mi nombre es georgiana esquivias específicamente para el tipo de edificio yo creo que uno de los compañeros pueden dar un poquito más detalle pero en términos de identificando o calculando la populación ese es uno de los ejemplos más difícil que encontramos lo que vemos es como el país de Nepal hemos hecho esos tipos de ejemplos donde pues si hay regiones muy montañosas y las estructuras son construidas de los mismos materiales que se encuentran en las montañas piedra roca cosas así pero lo que tratamos de hacer es pues hay diferentes técnicas usando la teledetección para encontrar lugares que son habitadas y este también usamos mucho o dependemos mucho en el censal o los micro censales de la región pero en términos de esos materiales yo creo que uno debería de hacer una encuesta o muestreo de la región para tomar un poco de cuenta de qué tipo de edificios hay y de ahí extrapolar para la región no sé si hay alguien más que pueda explicar más bien Georgina creo que ha sido una explicación bastante completa y les recordamos que estamos aquí hasta las 4 pm horario este de Estados Unidos todavía faltan si tienen alguna pregunta por favor no duden en escribirnosla en el en el webinar y la vamos a pegar aquí vamos a esperar unos minutos más y ver si recibimos más preguntas en caso de no si más tarde recuerdan que querían preguntar algo no hay ningún problema nos mandan un correo a uno de los formadores que sus datos están tanto en el webinar como aquí en la en el documento de preguntas y respuestas así que por favor estamos aquí para responder a todas sus dudas e inquietudes o cualquier cosa que quieran aclarar después de presenciar nuestro webinar hola me escuchan si si por favor adelante gracias no sé qué estaba pasando tuve que reiniciar solo quería agregar que en el caso de la pregunta que estamos respondiendo sobre las viviendas que eran en piedra aglomerado de piedra habría que ver qué tipo de funciones de vulnerabilidad existen hay funciones de distintas partes del mundo que a veces son aplicables a veces no a veces tenemos la suerte de que hay funciones para la zona específica que estamos analizando sino lo que se puede hacer es ajustar esas funciones por ejemplo para terremotos este tipo de estructuras es una de las peores no van a tener mucha resistencia y trabajando con se pueden ajustar las funciones que existen y tener en cuenta estas debilidades de nuestras construcciones obviamente depende del tipo de amenaza que querramos analizar pero básicamente uno podría ver que existe en otras partes del mundo y adaptarlo en base a los conocimientos locales y trabajando con ingenieros gracias y si vamos a agregar eso y les repito nuestros expertos van a revisar y repasar el documento de preguntas y respuestas antes de que este se vea publicado en nuestra página y las respuestas puede que estén más completas lo que estamos anotando ahora $ Sur $ $ $ or $ $ $ Muy bien. Tenemos dos preguntas más me están diciendo. Ah, que aquí las han llegado en el documento. La primera, la pregunta número ocho. Para determinar el grado de deslizamiento en una región con pendientes de 30 por ciento en donde existen viviendas de hasta tres niveles a lo largo de algunos años, ¿cómo podría ser para determinar el grado de deslizamiento además de los signos en las viviendas? Sí, en este caso creo que la pregunta va más allá de lo que tratamos en el webinar. Desgraciadamente no soy ni creo que nadie de los presentes es experto en deslizamiento de suelos. Entonces habría que hacer un estudio de deslizamiento de suelos y entender qué tipo, cuál es el tipo de amenaza de la zona. No creo que las funciones en sí nos digan mucho si están en un terreno que es inestable. Así que la verdad no, desgraciadamente no tengo ninguna recomendación. No sé si alguien más tiene algo para agregar, pero no, me parece que no. Bueno, yo aprovecharé para agregar que ARCET tiene varios cursos sobre deslizamientos de tierras. Y los vamos a incluir, vamos a incluir los enlaces a esos que quedan archivados. Pueden acceder a las presentaciones PowerPoint y también a los videos de las de los webinars en YouTube. Y a lo mejor ahí pueden encontrar alguna información que les sirva para tratar este tema de deslizamientos. Muy bien, la siguiente pregunta, la pregunta número nueve. Todas las etapas se hicieron con percepción remota, o sea, no fue necesario visitar el terreno. La respuesta para Túnez, completamente remoto. También se utilizó Google Street View en lo que estaba disponible. En general puede obtener datos más precisos si va al campo, pero es posible que no sea necesario dependiendo de la resolución de sus curvas de vulnerabilidad. Excelente pregunta, seguramente muchos se han preguntado lo mismo, si es realmente necesario desplazarse hasta los lugares que uno está estudiando. Y aquí vemos que gracias a la tecnología, no necesariamente. También para Túnez utilizamos un, había encuesta, encuesta hecha por la universidad, que utilizamos el dato que se obtuvo para algunas partes. Entonces, pues, depende de haber datos, disponibilidad de datos también. Excelente punto de la disponibilidad de datos que sabemos que en muchos países desde los cuales se están conectando, no hay muchos datos disponibles de los sistemas satelitales para sus países en particular. Y es un, es algo que se está intentando mejorar. Aquí tenemos una pregunta número 10. Buenas tardes, soy de Chile. En mi país existe muchos riesgos del tipo natural, como por ejemplo, ocurrencia de terremotos. El modelo, cómo puede relacionar, además de las características constructivas, la vulnerabilidad que existe producto de las características geológicas, geomorfológicas, hidrológicas, etcétera, que son propias del terreno. Las características constructivas para un determinado tipo de edificio, para una zona, pueden no ser adecuadas para otras. Por ejemplo, la construcción en altura puede ser adecuada para una evacuación vertical en zonas costeras, pero deben tener otras consideraciones y cumplir con cierta normativa sísmica si se encuentran cercanos de los edificios a una falla geológica. La pregunta es, ¿cómo estas situaciones se pueden incorporar al modelo? Sí, si puedo, intento responder y después seguramente mis compañeros van a tener para agregar. Generalmente en el modelo de riesgo, y vamos a hablar más, creo que vamos a un ejemplo en la parte 3, de cómo funciona más en detalle, analizamos amenaza por amenaza. O sea, hay maneras de hacer un análisis más cualitativo, de hacer un análisis multiamenaza, pero en el modelo de riesgo de catástrofe que estuvimos hablando, uno analiza una determinada amenaza, analiza para una determinada edificación cuál es su vulnerabilidad, o sea, cuáles son sus características que la hacen vulnerable, por ejemplo, a la inundación, que como aclaran muy bien en el ejemplo, es muy distinto a lo que la hace vulnerable a un terremoto, o al viento y al huracán, por ejemplo. Entonces, se usan distintos tipos de curvas de vulnerabilidad dependiendo de la amenaza. Entonces, esto se tiene en cuenta. No sé si la pregunta es más sobre diseño de estructuras, que claramente cuando uno diseña en base, no sé, al reglamento sísmico, tiene que también tener en cuenta de no perjudicar, si estamos en una zona de huracanes, no sé, tomar ciertas medidas de diseño que no perjudiquen a una determinada amenaza. Eso ya sería otra pregunta, pero en cuanto a nuestro modelo, usamos distintas funciones y cada función tiene en cuenta las características de la amenaza. No sé si, Georgiana, o si tienen algo para comentar. No, nada más. Yo creo que eso lo cubriste bien. Gracias. No, nada más. La capacitación para el día de hoy. Nos esperamos este día jueves 5 de octubre a la misma hora. Quisiera agradecer a todos nuestros organizadores y panelistas, a Marina Mendoza, también a Georgiana Esquivias, a Jianghui Hu, a Brock, Sarah, Natasha, a todo el equipo de ARCET, que el tiempo no me permiten mencionarlos todos, pero gracias a todos ellos, ustedes han podido, han podido presentar y presenciar lo que ARCET se dedica a producir aquí para, para fomentar el uso de la teledetección y muchísimas gracias nuevamente a nuestros panelistas y a ustedes por su asistencia. Muchísimas gracias y hasta este día jueves. Gracias. 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 Gracias.